Hey que tal chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video acá en Global, me presento mi nombre es Andrés para los que no me conocen, para los nuevos que van llegando, van siendo parte de esta comunidad entonces nada, como dice el título del video y como nos recomendó un suscriptor de nuestro canal, Kaos nos dice que le gustaría saber bajo mi perspectiva un versus de la Gainer y la TNT Mega+, cual es mejor y así mismo si hay alguna proteína más recomendable, entonces nada, empecemos Listo, ya las tenemos acá, tenemos entonces la TNT Mega+, la Gainer y la Smart Gainer entonces como es habitual, hablemos un poquito rápidamente de sus laboratorios, materia prima y ubicación entonces la TNT Mega+, la Gainer, laboratorio Neopharma, nombre comercial TNT, su materia prima, toda importada y su fábrica se encuentra ubicada en Bogotá, Colombia por otra parte la Smart Gainer, laboratorio ProScience, nombre comercial ProScience, materia prima, toda importada y su planta se encuentra en Armenia, Quindío, Colombia entonces como vienen en estas proteínas, presentaciones de la TNT, viene presentación de 3, 6 y 12 libras, sabores, vainilla y chocolate como ya les comentaba en videos pasados, la presentación de chocolate es un poco escasa además de que en el momento se encuentra agotada prácticamente la TNT la TNT de 3 libras hace cerca de un mes que está agotada, la de 6 libras está complicado conseguirla y la de 12 también, entonces en sí la línea Mega+, Gainer está un poco complicado de conseguirla pero no demorará en volver a recuperar el stock y que esté completamente en el mercado entonces precios, los precios igual recuerden que todos los precios que hablamos acá los encuentran en global.com.co, ahí ahorita por todo el mes de agosto promoción de envío gratis en la ciudad de Bogotá, igual realizamos envíos a toda Colombia entonces precios de la TNT de 3 libras, 62.500, de 6 libras 18.500 y de 12 libras 214.500 servicios aproximados 4.5, 9 y 17 correspondientemente y el precio por servicio, el más caro es aproximadamente 14.000 pesos que sería 3 libras y el menor de 12.600 aproximadamente de 12 libras listo, y tenemos la Smart Gainer, presentación de 3 y 13 libras sabores disponibles, coco, fresa, vainilla y chocolate y los precios de 3 libras están 80.000 pesos, de 13 libras 255.000 pesos los servicios que ofrecen son 6 y 24 correspondientemente y el precio por servicio, el más caro es de 13.400 aproximadamente y el más económico 10.650 pesos, que sería de 13 libras bueno, si la miramos por temas de precio, la Smart Gainer saldría un poco más económica que la TNT, pero pues veamos más a fondo que nos ofrecen estos dos productos bueno, veamos temas en general, calorías que nos ofrecen, tamaño de la porción carbohidratos, proteínas, grasas y azúcar entonces la TNT, las calorías que nos ofrecen son 1310 calorías el tamaño de la porción son 320 gramos carbohidratos 225 gramos, proteína 80 gramos que es una locura completamente, grasa 10 gramos y no tiene azúcar por otra parte la Smart Gainer nos ofrece 920 calorías menos que la TNT, el tamaño de la porción también es mucho más pequeño son 246 gramos, pero pues el mismo scoop, la misma cantidad de scoops eso quiere decir que la cuchara de la Smart Gainer es más pequeña los carbohidratos que nos ofrecen 168 gramos, mucho menos que la TNT la proteína 44 gramos, ni que hablar de la proteína, la TNT prácticamente que la duplica y de grasa 8 gramos, casi parecido que la TNT de azúcar igual 0 gramos vamos con la parte interesante, los ingredientes de cada producto y acá me gustaría empezar por la Smart Gainer que tiene unos ingredientes interesantes y de ahí ir comparando con la TNT entonces la Smart Gainer, su ingrediente principal dice que es proteína de suero de leche aislada está muy bien, está muy bien que incorporen proteína de suero de leche aislada pero cuando ellos dicen que es su primer componente, su primer ingrediente en el producto en realidad puede que sea verdad, pero no están teniendo en cuenta los otros ingredientes que vienen después que dirán, no, la Smart Gainer es una proteína que tiene como base la proteína de suero de leche y es alta en proteína pero no están teniendo los carbohidratos que vienen después vienen con amilopectina, polvo de avena, palatinosa, harina, arroz que en conjunto obviamente van a dar una gran cantidad de carbohidratos entonces sería un ganador de peso hay varias controversias con este producto porque dicen, no, somos un ganador de peso que el primer componente es proteína, no carbohidratos y claro, si tú divides los carbohidratos en diferentes tipos de carbohidratos pues al final va a superar la proteína entonces, bueno, es una estrategia de marketing que manejan ellos pero igual respetable entonces veamos qué tipos de carbohidratos maneja la Smart Gainer el primero, amilopectina, me parece que es un carbohidrato complejo muy interesante, muy bueno, mejor que la maltodextrina que maneja la TNT en mi punto de vista me parece que la amilopectina es un carbohidrato complejo que actúa mucho mejor que la maltodextrina debido a que no eleva tanto los picos de insulina se puede considerar que tiene un índice glucémico medio además de que la amilopectina sirve para tomar antes, durante o después del entrenamiento entonces es casi un carbohidrato que se puede utilizar en cualquier momento además de que si tenemos en cuenta algunas propiedades químicas de la amilopectina como es el peso molecular y la baja osmolaridad pues nos damos cuenta que es mucho mejor que la maltodextrina ¿qué significa lo de peso molecular? significa que tiene un número de moléculas de glucosa que serán degradadas mucho más que la maltodextrina lo que significa que aportará un relleno óptimo y eficaz de las reservas de glucógeno y cuando me refiero a lo de baja osmolaridad se refiere a que pasa directamente por el estómago sin causar ningún efecto secundario, sin causar problemas digestivos y va a llegar al intestino de forma más fácil entonces por esta razón me parece que la amilopectina es mucho mejor que la maltodextrina y bueno, hay muchos más factores que podemos hablar acerca de ella bueno, luego tenemos polvo de avena un carbohidrato complejo igual de lenta absorción palatinosa, un carbohidrato simple derivado de la remolacha que tampoco dispara demasiado los picos de insulina su índice glucémico es medio bajo luego tenemos harina de arroz, otro tipo de carbohidrato luego tenemos caseína micelar la caseína micelar si ahora lo comparamos con la TNT que nos ofrece caseinato de calcio la caseína micelar puede llegar a ser un poco mejor que el caseinato de calcio ¿cuál es la diferencia que hay entre los dos? la diferencia es que el caseinato de calcio tiene una liberación mucho más rápida que la caseína la caseína puede durar entre 6 a 7 horas en tu cuerpo entonces va a ser una constante liberación de aminoácidos por esa razón puede considerarse la caseína una mejor opción que el caseinato de calcio luego tenemos albúmina de huevo que también la encontramos en la TNT otra fuente de proteína muy buena tenemos aminoácidos de cadena ramificada que más adelante veremos cuáles incluye la Smart Gainer y cuál trae la TNT también incluye algunos aminoácidos no esenciales como arginina, metionina, glicina estos tres aminoácidos no esenciales que incluye la Smart Gainer son esenciales para la producción de creatina en nuestro cuerpo recordemos que la creatina puede considerarse un aminoácido que nuestro cuerpo es capaz de sintetizar al día podemos sintetizar cerca de un gramo de creatina es decir, nuestro cuerpo por sí mismo puede crear hasta un gramo de creatina por día a partir de estos tres aminoácidos no esenciales también tenemos vitamina C, B6, B1, D3, bien, silicio y una buena fuente de grasa saludable la cual es Omega 3 eso sería la Smart Gainer ahora vamos con la TNT que luego del caseinato de calcio que nos ofrecía dice que viene con suero de leche concentrado y proteína de suero de leche aislada me gusta, trae dos proteínas que tienen un alto valor biológico además de que luego tenemos algúmina de huevo es decir, proteína por todo lado y nos damos cuenta en esos 80 gramos de proteína que nos ofrece por servicio luego tenemos aceite de canola no sé por qué TNT agrega aceite de canola el aceite de canola es una buena fuente de Omega 6 sin embargo es un tipo de grasa inflamatoria que no me gusta, no la recomiendo no sé por qué no agregarían otro tipo de grasa pueden agregar Omega 3 o pudieron haber agregado triglicéridos de cadena media también conocidos como MST pero bueno, ellos tendrán sus razones para agregar el aceite de canola un punto importante, tiene creatina, HCL, la TNT más adelante veremos cuánto trae y luego tenemos HMB que favorece los procesos anabólicos mejora la integridad celular e inhibe la degradación de proteína y por último tenemos vitaminas y enzimas digestivas perfecto listo, veamos qué tipo de aminoácidos esenciales trae la TNT y la Smart Game entonces, de los BCAAs también conocidos como aminoácidos de cadena ramificada los cuales son tres, leucina, valina e isoleucina nos damos cuenta que la TNT es superior tiene casi el triple de lo que nos puede ofrecer la Smart Game la leucina en la TNT son 10.270 miligramos comparado con los 3.000 miligramos de la Smart Game de valina, 4.930 miligramos comparados con los 1.500 de la Smart Game y de isoleucina, la TNT nos ofrece 5.410 miligramos comparados con los 1.500 miligramos de la Smart Game y veamos otros aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no es capaz de sintetizar entonces, histidina, lisina, metionina, felilalanina, treonina, triptofano nos damos cuenta que la TNT trae todos estos aminoácidos y la Smart Game no la trae entonces, ya saben ahí, la TNT es superior con el perfil de aminoácidos no esenciales pasa lo mismo la TNT incluye tanto aminoácidos esenciales como no esenciales y la Smart Game no trae otros aminoácidos, glutamina glutamina, trae la TNT, trae 16.300 miligramos que es una barbaridad la Smart Game no trae glutamina arginina, si trae la Smart Game trae solamente 1.000 miligramos comparados con los 2.600 prácticamente entonces, 2.600 miligramos de arginina que trae la TNT además de que la TNT trae cisteína 3.463 miligramos de glicina, trae 828 miligramos un poquito menor que la Smart Game que ahí si trae 1.000 miligramos pero la TNT sigue teniendo otros aminoácidos tirosina y por último tenemos la creatina HCL que son 5.000 miligramos son 5 gramos de creatina HCL por servicio es prácticamente, si, lo que necesitarías de creatina por día entonces es un ganador de peso muy completo trae todos los aminoácidos esenciales, no esenciales trae creatina, trae vitaminas, trae enzimas digestivas hasta el momento la TNT está arrasando completamente con la Smart Game entonces, en conclusión, de calidad bueno, los dos productos son muy buenos productos trae buena proteína, trae proteína aislada en el caso de la TNT trae proteína aislada y concentrada manejan buenos carbohidratos de rápida y lenta absorción como es el caso, bueno, de la TNT que es la maltodextrina y polvo de avena y de las Margainer que sería el caso de la amilopectina de la palatinosa del polvo de avena y del harina de arroz entonces, son muy buenas fuentes de proteína y de carbohidratos lo que me gusta de las Margainer es que incluye buenas fuentes de grasas como es el caso de Omega 3, no me gusta el tipo de grasa que maneja la TNT pero, sin embargo, me parece que la TNT es mucho mejor en cuanto a aminoácidos, en cuanto a vitaminas y enzimas digestivas tiene creatina que es muy importante en el proceso de ganancia de masa muscular y de fuerza hasta este punto me quedaría con la TNT cantidad de calorías, obviamente la TNT es superior si tú tomas TNT si tú tomas el servicio de TNT con leche estarías subiendo la cantidad de calorías hasta 1750 eso es lo que nos dice la tabla nutricional pero igual, si la consumes en agua estarías consumiendo 1310 calorías que sigue siendo superior a las 920 que te ofrece la Margainer entonces, también la TNT mucho mejor en la cantidad de calorías cantidad de nutrientes, ya lo hablamos la TNT una barbaridad tiene de todos los nutrientes no pone una tabla acerca de las vitaminas que maneja sin embargo estoy seguro que puede incluirlas casi todas del precio bueno, del precio sí la Margainer es un poco más económica ahorita la TNT tiene un precio por debajo a lo que normalmente lo tiene en la página oficial en Global tenemos precios más económicos sin embargo sí va a subir un poco más el valor entonces, por tema de precio la Margainer es mejor opción y bueno, listo por último ¿a quién puede servirle este producto? ya saben personas que les cueste subir mucho su peso masa muscular y que con la alimentación que llevan no pueden mejorar su proceso no pueden mejorar su estado físico entonces estos productos son especiales para este tipo de personas nos hizo otra pregunta y fue que si recomendaría algún otro tipo de proteína hipercalórica y podría ser otra opción una proteína de Muscle Tash como la Mastash la Mastash viene en presentación de 7 y 22 libras sin embargo la de 22 libras está agotada en el momento pero está disponible la de 7 libras y lo bueno de este ganador de peso es que también te ofrece 5 gramos de creatina pero en este caso es creatina monohidrato no es creatina HCL es monohidrato pero no deja de ser una muy buena fuente de creatina el único inconveniente que habría ya con productos importados ya es el precio porque esta presentación de 7 libras de la Mastash está rondando cerca de los 250 mil pesos pero pues si quieres alternar entre un buen ganador de peso como es la TNT te puedo recomendar la Mastash de Muscle Tash y listo chicos eso sería la comparativa de la TNT vs la Smart Gainer cualquier duda que tengan me la escriben acá abajo que voy a estar atento respondiendo cualquier pregunta que tengan y recuerden darle un like suscribirse si les gustó este video nos hablamos